Hola, soy Rodrigo, soy el maquillador de Virtual Model. Vamos a hacer unas videos tutoriales para vosotras, para las Virtual Model, para que podáis sacar los partidos vosotras mismas y a la vez, cuando os hagáis las fotos, podáis saber lo que os queda mejor. El primer tutorial que vamos a hacer va a ser el fin de año. Ya que nos acercamos a estas fechas, me parecía interesante que fuera el primero de todos, porque va a ser el que mayormente podáis amortizar estos días. Entonces va a ser un look que tiene muy pocos productos, es sencillo de hacer, ya lo comprobaréis ahora. Y además lo podréis emplear para, es un look muy versátil, podréis emplearlo para otros tipos de estilos y en varias ocasiones también. El primer paso va a ser aplicar la base, yo voy a usar una base mousse, ya que es mucho más fluida, y si vais a estar en un sitio donde va a haber pregunctitud, os sentiréis menos agoniada, si lleváis una base mucho más pastosa o más cremosa. Entonces, la aplicamos al cortador del rostro. Ahora vamos a empezar a poner los polvos compactos. Como va a ser una noche que haréis bastantes fotos, imagino, os recomiendo que uséis unos polvos bronzer, que se llaman, que son un pelín más oscuros, dando un aporte de brillo, porque si no con los flash de las cámaras os veréis quizás demasiado pálidas. Entonces os recomiendo que uséis este. Lo aplicáis con brocha. De forma uniforme por todo el rostro. Vamos a pasar a maquillar los ojos. En mi caso he escogido una paleta de tonos cálidos, usaré los más oscuros. Necesitaremos una sombra de ojos, la que más os guste, y un lápiz de ojos negro. Primero marcaremos todo lo que es la zona de la cuenca con el lápiz negro, dándole la forma que desees. En mi caso voy a hacer una forma ascendente. Para luego difuminar el lápiz. Una vez marquemos todo el ojo con el lápiz, yo lo voy a hacer con un pincel especial para difuminar, pero vosotros lo podéis hacer con el típico pincel de esponjilla que viene de los kits de maquillaje. Entonces, simplemente tenéis que difuminar la zona de los cortes, es decir, la zona que delimita el lápiz. Vamos a usar ahora la sombra de ojos, como ella va con un tono marrón cálido, yo voy a usar un tono verde, que así dará un poco de contraste y no nos salimos de la gama. Entonces, aplicamos la sombra directamente sobre la zona manchada con lápiz y también hacemos el efecto difuminar conforme la distribuimos. Y a la vez crearemos ese efecto ahumado que tan de moda está. Para terminar el sombrado usaremos una sombra de un color, de un tono mucho más suave para marcar lo que es el punto de luz, que se encuentra justo debajo de la ceja, el párpado fijo. En mi caso os haré un tono ocre, que es muy clarito y así daré una luminosidad al ojo. Ahora vamos a pasar a delinear el ojo, lo haré con un eyeliner waterproof, más que nada porque si sudáis o llora el ojo para que no se os estropee el maquillaje. De esta forma os haré duplacar toda la noche sin ningún problema. Lo pasamos el eyeliner justo por la línea de las pestañas. Y sin hacerlo demasiado grueso ya que, como hemos hecho una sombra de ojos bastante oscura, el delineado tiene que quedar más indiscreto. Vamos a aplicar ahora la máscara de pestañas. La haremos de forma abundante. Aunque bueno, para este tipo de ocasiones si queréis podéis usar pestañas costizas, se presta mucho a la ocasión. En el caso del modelo, como tiene unas pestañas bastante tupidas, no es necesario. Más que nada, me haga la función de marcar la mirada y a la vez limpiar los restos de máscara. Y aplicamos la máscara de pestañas por debajo y por arriba. Vamos a pasar a marcar el pómulo, lo haremos con el colorete de paleta de fríos y cálidos. Mi consejo es que si podéis encontrar una paleta así sería lo mejor porque así podéis tener todas las camas. Yo lo que hago es cojo el más oscuro y lo marco en la zona del hueso para así hacer más grande el pómulo. Y además hacemos el efecto de que los rostros se veían más estilizado. Y con el polvo más clarito marcamos la zona superior, la más cercana al ojo. Vamos a pasar a maquillar la boca. Como hemos hecho unos ojos muy marcados usaremos un tono de labios que sea bastante suave para que no se vea un maquillaje demasiado recargado. Empezaremos perfilando la boca con un tono suave similar al del labial que empleamos. El perfilador más que nada va bien emplearlo para fijar por así decirlo lo que es el labial, para que no se salga. Es como una especie de protector donde le damos unas capitas muy leves. El tono de labial que voy a emplear es este, que es un tono entre rosado y marrón, un tono cálido. Cogemos con un pincel, si yo lo hago con pincel vosotras podéis hacerlo directamente con la barra. Y aplicamos bien con todo el labio. Decidiendo sobre todo en las comisuras, que quede la boca perfectamente maquillada, que no se vea un trozo más maquillado que otro. Y con el labio superior lo mismo, con menos cantidad, porque el labio superior suele ser más fino que el inferior. Y para terminar, de la paleta de gloss, podemos usar uno que sea más o menos similar o de un tono un poco más subido. Yo en este caso voy a usar este, pero como es un gloss suelen ser muy transparentes y apenas se nota el contraste. Es para dar un toque de color. Y bueno, ya hemos terminado. Ha sido sencillo, sin muchos pasos y bueno, para que le he hecho el resultado. Gracias por ver el video.